Tengo la camisa negra, o mi amor está de luto O tengo el alma una pena y es por culpa que te rompo Yo sé que tú ya no me quieres, que solo me ellas me hieren Y tengo la camisa negra y una pena que me duele Me parece que solo me quieres, hice pura tontita tu mentira Que maldí la mala suerte, la mía que era el día te encontré Por beber de veneno, malevo de tu amor Yo quiero moribundo y lleno de dolor Respire desde el humo, arma algo de tu adiós Y de este que tú te fuiste, yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby, te dijo con disimulo Tengo la camisa negra y debajo tengo el difundo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama